hola buenas tardes bueno mi nombre es erika osorio y voy a enseñarles a hacer esas bellas arañas esta es una araña más o menos de dos pies de grande es una araña un poco más grande que la anterior entonces voy a enseñarles cómo poder hacer estas arañas para sus decoraciones aquí están los implementos lo que vamos a necesitar es un inflador un marker color blanco el color de su preferencia puede ser gold puede ser silver oro color oro y color plata tijeras dos globos en medida 11 y 8 globos 260 esto lo que vamos a necesitar vamos a tomar nuestros dos balones de tamaño 11 y vamos a inflarlos a 30 pompazos el más grande y a 11 pompazos el más pequeño para tener exactamente esta medida que es el cuerpo más grande como lo vemos ahí que la cabeza ahora vamos a tomar nuestros 260 y los vamos a inflar a cuatro pompazos a cuatro pompazos dejándole alrededor de tres dedos sin inflar 34 deditos y vamos a hacer lo lo siguiente vamos a tomar nuestro 260 de donde queda la boquilla aquí exactamente donde queda la boquilla vamos a hacer una burbuja una burbuja y después vamos a hacer otra burbuja que puede ser de los deditos értemame y vamos a dar muchas vueltas nos va a quedar algo así así estos dos vamos a juntarlos con nuestra mano y este centro vamos a levantar y le vamos a dar vuelta de esta manera, levantar y dar vuelta, hasta que conseguimos esto, la punta de nuestro globo, la burbuja o pinch twist y aquí es donde vamos a formar la pata, ¿cómo vamos a formar la pata? contando para la araña pequeña son 12 dedos y para la araña grande son 16, entonces una vamos a armar de la grande, 4, 8, 12, 16 dedos y lo que hacemos es esto, una ligera presión sobre el balón, exactamente así y vamos a girar, cuando giramos vamos a tomar la misma medida de más o menos 2 deditos para hacer de nuevo otra burbuja, volvemos y giramos, recuerda que los giros los vamos a hacer siempre hacia el mismo lado, nos va a quedar lo mismo que al principio, dos a los lados, uno al centro que vamos a jalar y a dar vuelta, jalamos y damos vuelta, evitando que la fricción sea mucha entre los balones para que no se nos va a explotar, de nuevo, 4, 8, 12, 16 dedos, hacemos una ligera presión, cerramos el balón, desplazamos el aire, dos dedos de burbuja, tenemos la burbuja, dos a los lados, uno al centro, jalamos hacia arriba y giramos, desplazamos un poco el aire, a mi me gusta que quede este ladito acá, como la punta de la pata del araño, para que se vea más real, algo así, ok, aquí está, un pinch twist, dos pinch twist, tres pinch twist y termina, es así como vamos a formar todo esto, aquí vamos a hacer, serían 8 en total, tenemos la tercera, vamos a hacer la cuarta, un ciclo, una burbuja, juntamos, levantamos, cerramos, cerramos, tenemos las tres, un, dos, tres, cuatro, cerramos el globo, hacemos una burbuja, levantamos, tiramos, cerramos, un, dos, tres, cuatro, desplazamos el aire, cerramos el balón, cerramos el balón, dos dedos y tenemos la cuarta, uno, dos, tres pinch twist y tenemos la cuarta patica. recuerden el procedimiento, lo pueden ir haciendo conmigo, para que vayan llevando los pasos. tenemos la cuarta patica, aquí tenemos, vamos a empezar a hacer, la sexta, dos, levantamos, cerramos, cerramos, cerramos el balón, pinch twist, pinch, pinch twist, se la pellizcamos y giramos. tenemos la sexta, vamos por la séptima, recuerden siempre girar sus pinch twist y sus burbujas hacia el mismo lugar, para que no se les desbarate. para que no se les desbarate. séptima, y la sexta. 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 con un twist, dedos, dedos, levantamos y giramos. yo lo giro alrededor de tres o cuatro veces, para evitar que se me vaya a devolver el aire, o a deshacer un pinch twist. bueno, aquí tenemos las ocho paticas, lo que vamos a hacer es, tomar el primer pinch twist que tenemos, con los segundos, y desde aquí los vamos a amarrar todos de la puntita de los balones. bueno, aquí tenemos, vamos a ir amarrándolo todo. me gusta no cortar el video, sino hacerlo con ustedes paso a paso, para que ustedes puedan ver absolutamente todo lo que pasa mientras se va haciendo. si se pincha el balón, como se reemplaza, si no se pincha, como se hace esto. más adelante podremos organizar un live, donde podemos hacer diferentes preguntas que ustedes tengan. ya tenemos, esta es la séptima patica, que estamos uniendo, y tenemos octava y veintima. también quiero decirles, para el mes de marzo vamos a estar dictando el curso, estoy organizando el grupo para dictar el curso básico de balones en New Jersey. bueno, tenemos nuestro balón doble y aquí tenemos las dos, las dos puntas de nuestro balón, ahí se pueden observar. ahora, esto lo vamos a pasar por debajo de todos los pinch twists que tenemos, de esta manera. estos son los pinch twists, estos son los pinch twists que tenemos, todos, todos los círculos, las bolitas. acá están, y aquí están todos los pinch twists, y vamos a ponerlo que abrace todo, todos los pinch twists. vamos a pasar por debajo, lo apoyamos sobre nuestro cuerpo, y le hacemos un doble nodo en la parte de abajo. uno, dos nodos, ok, exactamente así. solo nos resta organizar todas las patas del modo que queramos. personalmente a mi me gusta las dos que quedan más arriba, dejárselas acá, para que de este aspecto. y las otras, los pinch twists que hicimos, les van a ayudar a organizar las patas del modo que ustedes deseen hacer. así, y así va a quedar en la parte de abajo. me voy a enseñar acá, como pueden cogerlo. exactamente así, les voy a quedar en la parte de abajo. todo esto lo tenemos que cortar, eso es lo que llamamos nosotros la mecánica, o cortarlo, o en mi caso, yo los escondo dentro de los pinch twists, por si necesito luego amarrarlo de donde lo vaya a coger. bueno, aquí les dejo estos ejemplos de cómo se despegó. i